Palabras del Santo Padre Estas similitudes destacan dos características respecto a la posesión del reino de Dios, la búsqueda y el sacrificio. Es verdad que el reino de Dios es ofrecido a todos, es un don, es un regalo, es una gracia, pero no está puesto a disposición en un plato de plata. Requiere dinamismo, se trata de buscar, caminar, trabajar. La actitud de la búsqueda es la condición esencial para encontrar. Es necesario que el corazón tenga el deseo de alcanzar el bien precioso, es decir, el reino de Dios que se hace presente en la persona de Jesús. Es Él el tesoro escondido, es Él la perla de gran valor. Él es el descubrimiento fundamental que puede dar un giro decisivo a nuestra vida, llenándola de significado. Frente al descubrimiento inesperado, tanto el campesino como el mercader se dan cuenta de que tienen delante una ocasión única que no pueden dejar escapar. Por lo tanto, venden todo lo que poseen. La valoración del valor inestimable del tesoro lleva a una decisión que implica también sacrificio, desapegos y renuncias. Cuando el tesoro y la perla son descubiertos, es decir, cuando hemos encontrado al Señor, es necesario no dejar estéril este descubrimiento, sino sacrificar por ello cualquier otra cosa. No se trata de despreciar el resto, sino de subordinarlo a Jesús, poniéndole a Él en el primer lugar. La gracia es el primer lugar. Ángelus, 30 de julio del 2017